Victoria's Secret tiene un nuevo ángel y es mexicana. Estas son las noticias que debes saber hoy. López Obrador inaugura primer tramo del tren interurbano México-Toluca, al que bautizó con el nombre del insurgente. Prometió terminarlo para marzo de 2024. La Organización Meteorológica Mundial advierte degradación de la calidad del aire en todo el mundo por calor extremo e incendios forestales. Hugh Jackman y Deborah Lee Jackman se separan tras 27 años de matrimonio. Yalitza Paricio se suma a Los Ángeles de Victoria's Secret con un video promocionando su lencería y con un marcado mensaje inclusivo y very positive, informó para el Heraldo de México, Mariana Guzmán.